¿Qué opinas de Almagro en tres partidos? Llegó con muchos centros y tal vez esos centros no eran bien direccionados, pero bueno, son cosas que hay que trabajar, después tuvimos el penal, mala suerte que no se pudo convertir, pero bueno, es seguir trabajando, se mostró otra cara del partido a diferencia del de Mendoza y de Dálmine, pero yo creo que por este camino vamos a empezar a ganar. El equipo está en formación, Pedro está dando pasos pequeños, pero para cambiar un poco esta realidad. Sí, sí, yo entiendo, obviamente nosotros queremos ganar y sobre los triunfos es mejor trabajar, más fácil, pero bueno, lo importante es que no se perdió, es un rival muy duro, te lo repito, va a estar ahí arriba peleando como siempre. Y bueno, ahora es pensar en Riestra y ahí lograr un triunfo para empezar una, ojalá, una sequidilla importante. ¿Con qué te quedas del partido de hoy? Lo positivo, ¿no? No, no, que se intentó jugar, dentro de todo tuvimos buenas salidas, nos faltó, como te repito, finalizar mejor la jugada, tal vez los centros fueron muy fuertes, o bueno, son circunstancias, tal vez uno se cansa o lo que sea, no tuvimos finos ahí, pero bueno, lo positivo es que a diferencia de Mendoza tuvimos más situaciones, pero bueno, la plata no entró. Ahora, una situación que pasó con Diana y el árbitro que sacó amarilla a Diana, Pete sacó a vos, le volvió a sacar a Diana, contanos un poco lo que sucedió dentro del campo de juego. No, fue una jugada que me dice el árbitro que yo lo agarro al delantero y se confundió, pensó que era Diana, y yo en realidad no lo toqué, pero bueno, sacó amarilla como que fue un foul táctico, y está bien, bueno, si me quería comprar el foul a mí, está bien sacaba la amarilla a mí. Ahora, ¿qué pasó con Limusín? Porque los que no estuvimos en la televisión, seguramente lo habrán contado ahí, nosotros acá en el estadio no supimos, ¿qué pasó? ¿qué tardó para que comience el encuentro? No, estaba con una térmica negra, y como la remera era azul, le digo, gris, perdón, necesitaba una térmica gris, así que se la fue a cambiar, nada más que eso. Ah, bueno, ¿no fue cábala por lo de Boca? No, 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 se fue a cambiar la térmica porque el gordo es frío lento. Gracias, Nico. No, por favor. Gracias.